Y entonces sí, terminé en el hospital, sí estuvo, la verdad es que estuvo muy muy fuerte. Estuvo al borde de la muerte, por eso no podía estar más agradecida por la segunda oportunidad. Me hace estar más consciente hoy, de que tal vez mañana se me acaba. El comienzo del 2023 ha sido complicado para Liam, el hijo de Fernanda Castillo. Él ha tenido contratiempos de salud que han ameritado que se encuentre en el hospital, bajo tratamiento y observación. La misma actriz ha compartido esto, empatizando con numerosas personas. La originaria de Hermosillo, Sonora, compartió dos historias en su cuenta de Instagram, que hicieron que la salud del niño preocupe bastante, especialmente a sus admiradores más fieles, porque han seguido cómo fue su embarazo, las complicaciones que vivió y cómo está siendo el crecimiento del pequeño, quien en diciembre pasado cumplió dos años de edad. De momento, Fernanda Castillo no ha detallado qué enfermedad o qué es lo que tiene Liam, quien recientemente empezó a tomar leche en Mamila. La actriz de la inolvidable Mónica Robles compartió esto también a través de una publicación, detallando que ella y su hijo se despidieron de la lactancia materna después de dos años. Con sus propias palabras, Fernanda comenzó diciendo, Escribo esto al terminar una de las etapas que me hacen sentirme más orgullosa. Después de dos años de lactancia, Liam ha decidido que es un niño grande y va a tomar Mamila. Fernanda dijo que esto es un tributo a todas esas mujeres que han pasado por el complejo proceso de lactar, el tiempo que sea necesario y de destetar a sus hijos. La actriz comentó que este fue el proceso más difícil de asimilar, pues se dio cuenta de que su bebé había crecido. Para Fernanda Castillo ha sido prioritario hablar de su maternidad, para alentar a otras mujeres y recordar que cada niño crece a su ritmo. De hecho, igual compartió que Liam estuvo yendo a terapia, así que se dijo orgullosa de que él terminó este tratamiento exitosamente. Y es que ya ha pasado un tiempo desde que Fernanda Castillo está más viva que nunca, como lo podemos recordar. La actriz tuvo complicaciones post-parto, las cuales la llevaron a estar varios días ingresada en un hospital de la Ciudad de México. Además de pasar por una cirugía, la cual presentó ciertas complicaciones, Fernanda estuvo a nada de perder la vida en varias ocasiones. En redes sociales, la estrella de series como El Señor de los Cielos compartió una emotiva reflexión sobre este capítulo de su vida, en el cual recibió el apoyo incondicional de su pareja, Eric Heiser. Fernanda recordó cómo estuvo entre la vida y perderla. La actriz presentó una complicación derivada de su post-parto, la cual la llevó a permanecer varios días ingresada en un centro médico al poniente de la Ciudad de México. A lo largo de su embarazo, Fernanda Castillo no presentó ni una sola complicación en su salud. Todo fluyó con normalidad. Semanas después de la llegada de Liam, se reveló que Fernanda había sido internada de urgencia en el Hospital Español de la Ciudad de México, debido a complicaciones originadas tras su parto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.